Comenzaron los 29 Juegos Deportivos Universitarios Cali 2022 que tienen un cubrimiento especial de Noticiero 90 Minutos. Esta tarde será la ceremonia de inauguración. La natación en las piscinas panamericanas fue uno de los deportes de apertura en los 29 Juegos Ascún. Es chévere saber que la universidad me puede traer a otras ciudades y competir, puesto que igualmente natación es algo que nos mueve a los que estamos acá y se siente realmente un orgullo. Con la apertura de competencias en los Juegos que tienen a la Universidad de Antioquia como vigente campeona. Es una responsabilidad muy grande, pero a la vez es un orgullo y una satisfacción también muy, muy grande venir en nombre de una universidad como la de Antioquia. Siete nadadores representan a la Universidad Autónoma de Occidente en las tres jornadas de la natación. Súper contenta, la verdad, espero darlo todo y poder dejar a la Universidad Autónoma en alto. A las seis de la tarde será la ceremonia de inauguración de los Juegos Nacionales Universitarios en el Auditorio Principal de la Universidad Javeriana.